Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, tercer día de análisis de Zendikar Rising. El resurgir de Zendikar en español nos toca el color negro, pero antes de nada recuerdo que esta misma tarde, al poco rato de publicarse este vídeo, a las 7 de la tarde hora de España, UTC más 2, estaré en directo en el acceso anticipado del resurgir de Zendikar, jugando Magi Arena, jugando ya con las nuevas cartas, un día antes de que salgan oficialmente, porque la colección oficialmente sale mañana. Así que, bueno, no os lo podéis perder, os dejo el enlace, lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción, es twitch.tv barra MagiBlogTK, os espero allí a todos, vamos a petarlo, vamos a pasarlo genial, vamos a jugar ya los nuevos mazos, antes que nadie, os voy a dar un poquito de envidia, lo sé, pero bueno, pasaos y al menos lo compartimos. Venga, vamos rápidamente a por el color negro a ver si consigo bajar de una hora de vídeo. Venga, vamos directamente, experta en adquisiciones, es un bribón, es humano, bribón es importante porque forma parte de la party, el grupo de 4 tipos de criaturas distintos, os vuelvo a recordar una vez más que tienen que estar los 4 tipos en mesa, o sea, es decir, 4 criaturas distintas con esos tipos, ¿no? Esta en concreto dice que cuando entra en juego, el oponente objetivo muestra una cantidad de cartas de su mano igual a la cantidad de criaturas de tu grupo, como mínimo es 1 porque ella misma es bribón y forma parte del grupo. Os recuerdo que el grupo lo pone aquí, tu grupo consiste de clérigo, bribón, guerrero y hechicero, ¿vale? Bueno, pues eliges una de las cartas que te muestra el rival y ese jugador descarta esa carta. La experta en adquisiciones es bastante buena, es tan buena como las típicas ratas que por 2 son 1-1-1 y el oponente se descarta una carta, la que él quiera, pues esto al menos es igual de bueno porque él, en el peor de los casos, imaginad que solamente tengas una criatura en tu party, party, grupo en español lo han traducido, ya sabéis, como mínimo, si solamente tienes la propia experta en adquisiciones en mesa, el rival te muestra la carta que él quiere y se la descarta. Es lo mismo que si él se descartase directamente una carta, igual que con las ratas, ¿no? 2-1 que son por 2 son 1-1. Esta por 2 es un 1-2, es un poquito mejor, es tipo de criatura de party, además es humano, que también es un buen tipo de criatura para sinergias con otras temáticas. Así que esta carta es bastante buena, esta carta se va a jugar en construido, ya lo veréis como se juega en construido porque es un 2-1. El oponente, como mínimo, se descarta de una carta, salvo que te maten en respuesta la experta de adquisiciones, en cuyo caso al resolver esa habilidad a lo mejor no tienes ninguna criatura de la party en juego, el rival no te muestra ninguna carta y por tanto tú no eliges ninguna carta que se vaya a descartar. Además es un caso muy remoto y matarte un bicho así de malo, un bicho tan pequeño tampoco es que sea el fin del mundo que no hayas conseguido quitarle carta de la mano, al fin y al cabo se la has quitado porque se ha quitado el removal para matarla. Buena carta en construido, ya lo veréis como se va a jugar bastante. En ciertos mazos, claro, no en cualquier tipo de mazo, pero mazos de criaturas y tal, verá juego. Y en limitado no es mala, en limitado también es buena, sobre todo porque en limitado es más fácil tener 2, 3, 4 criaturas de la party y poder mirar más cartas de la mano, que yo creo que no es lo relevante. Lo relevante no es mirarle la mano entera y quitarle la mejor de esas cartas, que ojo, eso es muy bueno lógicamente, pero no es lo más relevante. Lo relevante es que es un 2x1. Como mínimo te quedas con una criatura en mesa, aunque sea pequeña, pero te quedas con una criatura en mesa y el rival a perder la carta. O sea, es un 2x1. Me gusta mucho la carta, muy buena. Llamada sangrienta. Por 1 negro, conjuro, estímulo 3. O sea, la puedes jugar por 1 man a negro o por 4 en total. Y dice que regresas la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano, pero que si fue estimulado, en vez de eso regresas 2 cartas de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano. Este tipo de cartas a mí en limitado, por ejemplo, no me gustan. Yo no la jugaría en limitado en términos generales, porque al final acabas una carta por otra carta y a veces no tienes cartas en el cementerio, o a veces te las pueden exiliar en el cementerio y las has liado. Entonces, no la jugaría en limitado. Sinceramente, no me gusta. Me parece que son cartas malas en limitado. Salvo que tengas una criatura que dices, oh, es que si me la matan, ya no tengo nada más en el mazo. La tengo que recuperar. Salvo en ese tipo de circunstancias. O que tengas un mazo muy, muy bueno de cementerio, que puedes tirar cartas al cementerio y luego recuperarlas. En general, este tipo de cartas a mí no me gustan en limitado. Y en construido, pues obviamente hay cosas mejores para recuperar criaturas desde el cementerio, pero mucho mejores. Así que Llamada sangrienta, ahí se quedó. Precio sangriento. Seguimos con lo sangriento. Por cuatro, conjuro, miras las cuatro primeras cartas de tu mazo, pones dos de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo, en cualquier orden, y pierdes dos vidas. Esta carta es buena también. No sé cuánto juego va a haber, pero al fin y al cabo es el típico hechizo de coste cuatro que te permite robar dos cartas. Ayer, precisamente, en el color azul lo estuve comentando. Dije, bueno, es típico en estándar, en limitado, coste cuatro robar dos cartas con un extra. En este caso el extra es que miras cuatro, de las cuales eliges dos. Entonces, es un poquito peor porque no es azul. Si fuese azul sería tal cual, pero al ser negro te hace perder vidas. La carta no es mala del todo. En limitado creo que merece la pena jugarla, ¿vale? En limitado yo creo que merece la pena jugarla. Tampoco te vas a meter cuatro de estas, pero una o dos en algún mazo puede estar bien. En limitado es jugable y en construido, a ver, en construido, lo que ocurre es que hoy en día en construido hay tantos robacartas y tantas formas de obtener ventaja de cartas mejores que esta, que al final esta carta no se va a jugar. Hace unos años, cuando Magic no estaba con un power level tan alto como está ahora, este tipo de cartas como precio sangriento, pues eran relativamente jugables y las solíamos ver de vez en cuando en algunos mazos, ¿no? Así que hoy en día en construido no vamos a ver esta carta probablemente y en limitado, bueno, creo que es jugable. Es más de relleno que otra cosa, pero es jugable. Sed del jefe de sangre. Todo va con la sangre. Es irónico que la sangre sea roja y todas estas cartas son negras. ¿Sabes lo que quiero decir? Como que para mí la sangre debería estar más ligada a las cartas rojas, al color rojo, que al color negro. Creo. Bueno, sed del jefe de sangre. Por humano negro, conjuro, estímulo 3. O sea, puedes pagar uno negro o pagar 4 en total. Destruyes una criatura o planeswalker objetivo con coste de mana convertido de 2 o menos. Si este hechizo fue estimulado, en vez de eso, destruyes la criatura independientemente o el planeswalker independientemente de su coste. Esta carta es muy buena y, aunque no lo parezca, es una de las mejores cartas de la colección, tanto para construido como para limitado. Dices, pero si solo destruye a criaturas de coste 2 o menos, efectivamente, por un mana negro, destruyes cualquier criatura pequeña. Generalmente, los mazos agresivos rápidos te van a meter en juego criaturas de coste 1 y de coste 2 muy rápidamente. Entonces, esto, tanto para mazos de control como mazos mid-range o agresivos, es una respuesta muy rápida a amenazas iniciales de partida. Entonces, la carta es buena para esos primeros compases de la partida, es muy buena. Incluso destruye a planeswalkers de coste 2 o menos. Vale, sé que no hay ninguno actualmente en estándard y que los pocos o prácticamente uno, el único, bueno, los planeswalkers que ha habido de coste 2, al menos que solamente me viene a la cabeza 1. Ahora mismo, pero vamos, planeswalkers de coste 2 no te vas a encontrar, así que da igual. Lo que quiero decir es que por un mana negro, en los primeros compases de la partida, es un removal más que eficiente, más que válido. Y si la partida se alarga, entonces pagas 4 y también destruye cualquier criatura. Entonces, la carta es buena por esa versatilidad. La versatilidad vale muchísimo en este juego. No sé si os habéis dado cuenta que cuanto más versátil es un hechizo, mejor es ese hechizo. Es el caso de sed del jefe de sangre. Y es que además tiene una cosa que no suelen tener estos hechizos, y es que también destruye planeswalkers, lo cual lo hace muy bueno. Esta carta se va a jugar muchísimo, hasta la saciedad, tanto en limitado como en construido. De las mejores cartas de la colección. Y ya sabéis que a veces yo digo que, oh, esta es de las mejores cartas de la colección, y no me estoy fijando en la mítica que por 2 es un 6-6, ¿vale? Me estoy fijando en esa infrecuente que hace una cosa muy útil en las partidas. ¿Por qué? Porque creo que es lo que realmente hace bueno el juego, cartas de este estilo, que son humildes, que no hace falta por 2 hacer un 6-6. Pero cuando han hecho por 2 un 6-6 por todo el rato, por ejemplo, Croxa, o por 3 un 6-6, Uro, que no solamente son por 2 o por 3 un 6-6, sino que es que además tienen mecánicas que les permiten rejugarlos. Primero desde la mano, luego desde el cementerio, además dan ventaja de cartas cada vez que las juegas. Es que me explota la cabeza cuando veo esas cosas. Lo digo siempre, bestias buscadas, uros, croxas, cartas absolutamente desproporcionadas. Esto está proporcionado, porque es buenecillo al principio, buenecillo al final, pero no está roto en ningún caso. Sin embargo, esa versatilidad la hace una carta muy buena y jugable, por eso digo que para mí es de las mejores cartas de la colección. Y ya me estoy enrollando y el vídeo se me va a una hora. Recompensa codiciada, siguiente carta. Por 5 es un conjuro que es raro. Te cuesta no menos lanzarlo por cada criatura en tu grupo. Va a ser difícil que tengas muchas criaturas en tu grupo, porque el rival te las va a intentar matar o se van a ir muriendo o lo que sea, ¿no? El grupo está formado por clérigo, bribón, guerrero y hechicero. Y vuelvo a repetir que hace falta una criatura independiente de cada tipo en tu mesa para que cuenten para tu party, ¿vale? Para tu grupo. Bueno, pues buscas en tu mazo una carta, la pones en tu mano y barajas tu mazo. Y luego, si tienes el grupo completo, si tienes la full party, que es muy complicado, puedes lanzar un hechizo de tu mano con coste de mana convertido de coste 4 o menos, sin pagar su coste, o sea, de gratis. Vale, vamos. Esta carta por sí misma es mala, ¿vale? Porque por 5 un tutor diabólico, un tutor demoníaco, o sea, un demonic tutor o un diabolic tutor. El diabolic tutor costaba 4, el demonic tutor costaba 2. Y hacían lo mismo que esto, que es buscarte una carta en tu mazo y ponerla en la mano. Los tutores de ese estilo, demónico, diabólico, eran muy buenos, joder. El demonic tutor es una de las cartas más legendarias del juego, ¿no? Y el diabolic tutor, hay, de hecho ha habido recientemente diabolics tutors en estándar y se han jugado, razonablemente, ¿no? De hecho tenemos ahora mismo el idyllic tutor también, de coste 3. Bueno, el caso es que esos tutores al final algo de juego ven siempre. ¿Y este qué tiene? Este, si no tienes party, y de hecho si no tienes la full party prácticamente, no merece la pena. Eso sí, con la full party, fiesta de la espuma. O sea, con la party completa tienes fiesta de la espuma total porque el hechizo costaría un maná negro, te buscas cualquier carta y pones una carta gratis en mesa de coste 4 de tu mano en juego. Sería brutal, ¿vale? Entonces esta carta creo que no va a ser buena porque creo que montar la party no va a ser fácil, no va a ser algo factible. Y sin la party completa o sin por lo menos 3 criaturas de la party, esta carta no merece mucho la pena. Así que recompensa codiciada no la veréis mucho en construido por no decir nada. Y el limitado tampoco es... El limitado tampoco es buena, yo creo. Bueno, espérate. Si tu mazo delimitado tiene bastante facilidad para montar 2-3 criaturas de la party, entonces es un tutor de un coste razonable que te permite buscar la bomba de tu mazo. Te la puedes plantear, ¿vale? El limitado te la puedes plantear, aunque en general no va a ser factible, pero te la puedes plantear el limitado. Y en construido ya digo, no creo que vaya a haber un mazo con negro, que tengas full party fácilmente como para que merezca la pena jugar esta carta. Siguiente carta. Alianza letal. Por 5 instantáneo te cuesta no menos lanzar este hechizo por cada carta de criatura de tu grupo. O sea, es decir, por cada criatura de la party. O sea, puede costar un mana negro este hechizo instantáneo. Destruye la criatura o planeswalker objetivo a velocidad instantáneo. Lo mismo que os decía antes. Si fuese fácil montar la party, que no lo es, este hechizo podría llegar a ser bueno si lo puedes jugar por mana negro, por 2 de mana. Incluso hasta por 3 sería bueno, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso en construido es difícil tener tantas criaturas en mesa, porque hay además efectos iras de Dios, remuebles masivos, el rival no es tonto, no se va a quedar mirando lo que haces. Entonces, esta carta en construido no va a haber juego, porque a velocidad de instantáneo por coste 5 por sí misma no es buena. En cambio, en limitado, incluso por 5 de mana, la carta es buena. Porque es un instantáneo que destruye cualquier criatura o cualquier planeswalker. Esta carta es buena en limitado, sin más. Ya si encima tienes criaturas en la party y puedes pagar 4 o 3 o 2, la carta se hace muy buena. Pero por 5 es razonable, ¿vale? En limitado pagar 5 por un removal, sin más, está bien. Además es instantáneo. En los últimos limitados que hemos tenido de las últimas colecciones del año pasado, por ejemplo, o de estos recientes años, es bastante habitual que en el color negro haya en común, ojo que es común esta carta, que va a salir mucho en los sobres, es común que haya algún removal negro de coste 5 con algún pequeño extra. Y suelen ser conjuros en muchas ocasiones. Así que este tiene una pequeña ventaja que además es instantáneo, y tiene el extra de que puede costar menos. Me parece que es muy bueno en limitado, sinceramente. Muy buena y común, ya digo, o sea, en construido no, pero en limitado es bastante buena. Discípulo del demonio. Por 3 es un 3-1, clérigo y humano, o sea, clérigo de la party. Cuando el discípulo del demonio entra al campo de batalla, cada jugador sacrifica una criatura o planeswalker, ¿vale? Esta carta también la hemos visto en diferentes formas a lo largo de la historia de Magic, y no es mala del todo. Creo que, a ver, requiere un mazo específico, requiere un mazo tuyo que esté lleno de criaturas, ¿vale? Para que no te suponga nada sacrificar una criatura, ¿no? La carta no es mala. Limitado es jugable, sobre todo si tienes un mazo en torno a ella. Además, como es clérigo y es humano, dos buenos tipos de criatura. Tiene su utilidad. Y en construido lo mismo. En construido puede llegar a ser jugable. No es que sea un 0 ni tampoco es perfecta. O sea, suelen ser buenas estas cartas contra mazos que juegan pocas criaturas. O solo una, porque es cuando las pillas, ¿no? O, como también hace sacrificar planeswalker, contra mazos de control que te juegan el planeswalker, pues dices, mira, pues discípulo del demonio, sacrifica tu planeswalker. Yo sacrifico mi token de cabra 0-1 que tengo en mesa, por ejemplo, ¿no? No es mala, ¿eh? Esta carta es jugable en limitado y es jugable en construido. Drana, la última jefe de sangre. Por 5 es un 4-4 vuela. Por cierto, es criatura legendaria, es mítica. O sea, es clérigo, o sea, que cuenta para la party. Y además es vampiro, otro buen tipo de criatura. Siempre que ataque, el jugador defensor elige una carta de criatura que no sea legendaria de su cementerio. Eh, no, de tu cementerio. Y entonces yo regreso esa carta al campo de batalla bajo mi control con un contador más uno más uno sobre ella. Y además gana el tipo de criatura vampiro. La carta es una bomba brutal en limitado. Lógicamente, solamente por 5 un 4-4 vuela ya es jugable en limitado. Pues además con la habilidad de que cada vez que ataca reanimas una criatura de tu cementerio con un contador más uno más uno, pues bestial, ¿no? Y en construido no. En construido no es suficiente. Por 5 un 4-4 vuela, que no tiene ninguna habilidad de entrar en juego. Generalmente, en construido, si tú pagas 5 de mana por algo, es para dar un vuelco a la partida, ¿no? O sea, para tener un impacto en mesa o que, yo qué sé, que si tienes que esperar un turno a que ataque, haga algo, sea que ganas la partida, ¿no? He pensado una cosa. Hay muchas formas de evitar que ataque, muchas formas de evitar que reanime, muchas formas de exiliarle a las cartas del cementerio y que no reanime nada. Y luego, al fin y al cabo, es un 4-4 por 5. Pensad lo que estaba diciendo antes, que ahora mismo en estándar hay cartas que por 2 de mana son 6-6. O sea, que a dónde vas por 5 un 4-4. Por ejemplo, quiero decir, ¿vale? Estoy llevando un caso extremo y dices, no, pero es que Crocsa no se queda en mes. Vale, es cierto. Pero hay muchos ejemplos de ese estilo. Criaturas de coste 3 que pegan 4 o 5. En estándar hay varias. Vale, o sea, que por 5 un 4-4 vuela, no es suficiente para construido. Pero en limitado, lógicamente, es muy bruta, ¿no? Afortunadamente es mítica y va a ser muy rara verlo en las mesas de juego. Venga, siguiente carta. Silenciador de Drana. Por 6 es un 3-2. Cuando entra en juego, la criatura de objetivo obtiene menos X menos X, donde X es la cantidad de criaturas de tu party. Voy a decir siempre party y no grupo, porque la palabra grupo es demasiado genérica en castellano y me puedo estar refiriendo a cualquier cosa, así que voy a decir siempre party, que party siempre vamos a saber qué es. Vale, esta carta de inconstruido es injugable, porque tiene costes 6. ¿A dónde vas por 6 de mala un 3-2? En cambio, en limitado es muy buena. En limitado cualquier cosa que haga 2 por 1, aunque sea flojilla, por 6 un 3-2, ¿vale? Aunque sea mala en ese sentido, en cuanto a estadísticas. En limitado cualquier cosa que haga 2 por 1 es buena, ¿no? Bueno, la criatura es tipo bribón, eso es muy bueno porque es una unidad de la party, ¿vale? O sea que como mínimo va a ser un menos 1-1. Y luego además es vampiro, que también es un buen tipo de criatura, puede tener sinergias. Vale, buena carta para limitado, bastante buena, es común además. Tampoco es una bomba porque es un coste 6, pero es buena en limitado, sobre todo si tu mazo tiene varias criaturas de la party. Tienes, por ejemplo, clérigo, bribón... Y luego inconstruido, como digo, demasiado cara, es injugable. En construido yo creo que para que fuese jugable tendría que costar, como mucho, 3. Y a lo mejor no se jugaba ni de base, se dejaba de banquillo para enfrentamientos contra otros mazos de criaturas en tu mazo de party. Pero ya estoy aquí teorizando yendo al extremo, ¿no? Sierpe del pavor. Por 5 es un 5-4. Horror sierpe. Aterrizaje, o es decir, landfall. Siempre que una tierra entre en juego bajo tu control, la sierpe gana la habilidad indestructible hasta el final de turno. Pues nada, para construido, bastante mala. Por 5, una criatura de 5-4 que puede ganar indestructible si juegas tierra. Es bastante floja, pero en limitado es bastante buena. Porque en limitado, a ver, tienes una criatura que atacando es indestructible si has jugado tierra ese turno y pega de 5 por 5, está bien. Es una carta buena en limitado. Jugable, bastante jugable. Y en construido no. Acechadora de la expedición. Por 2 es un 2-2. Es bribón, ¿vale? O sea, cuenta para la party. Es vampiro. Y dice que tiene la habilidad de toque mortal mientras controles otro bribón. Creo... A ver, es posible que se cree un mazo de bribones. Pero si al final hay un mazo de bribones en estándar, en construido, no va a ser gracias a esta criatura. Porque, o sea, ¿qué más te da por 2-1-2-2 con toque mortal? O sea, no lo haces suficientemente bueno. Ah, sí, pero es que si te bloquean, pues no te bloquean y ya está, ¿sabes? O le tiran un choque y te la matan, ¿sabes? Para que fuese buena, tendría que decir algo así como en plan de los otros bribones ganan más uno, más uno. Entonces dices, ah, vale, cuidado, que ya hay mazo de bribones. O cuando haces daño con un bribón, robas cartas. Yo qué sé, algo así, ¿sabes? Algo más potente para estándar. En cambio, que este bicho... Es que ya por 2-1-2-2 es una caca. Sin habilidades. Si fuese por 2-1-2-2 toque mortal, ya empezaré a ser jugable. Pero tampoco es toque mortal una habilidad buena para construido. Donde sí es buena la habilidad toque mortal, es en limitado. Porque en limitado hay muchas criaturas en los dos lados de la mesa. Y los bloqueos y los ataques son relevantes constantemente. Y toque mortal cambia. Cambia mucho la perspectiva de un bloqueo de un ataque, ¿no? Así que nada, es una carta que, bueno, es bribón y es vampiro, lo cual es interesante. Dos buenos tipos de criaturas. Uno de party y otro muy jugado. Pero es floja para construido. No la vais a ver en construido. Y el limitado yo creo que es simplemente de relleno. Porque requiere otro bribón para que tenga toque mortal. Y aún así, imagínate, atacas o bloqueas pensando que vas a matar un 6-6 suyo, te matan el otro bribón y dices, anda, pues ya no tiene toque mortal. Pues me han matado a las dos criaturas. Entonces te puedes llevar dos por unos muy majos. Es una carta de relleno. Vale, relleno total para limitado. Y en construido, en jugable. Alimentar el enjambre. Por 2, conjuro, destruye criatura. Esta carta ha dado mucho que hablar, ¿vale? De destruye criatura o encantamiento objetivo que controla un oponente. Es la primera vez en la historia del juego en la cual el color negro puede interactuar con encantamientos. La primera vez jamás. No se lo sabéis, el juego Magic se desarrolló a principios de los 90. Fue lanzado en 1993. Lo desarrolló Richard Garfield como el primer juego de cartas coleccionables o intercambiables de la historia. ¿Vale? Y él tuvo una gran idea. Y la idea eran los cinco colores. La rueda de colores, ¿no? Que él llamaba. Y bueno, que todos llamamos, ¿no? La rueda de cinco colores. Cada uno de esos colores tiene unas características. Tengo algunos vídeos en el canal en la serie de Magic Arena desde cero en la cual explico la rueda de colores, explico la motivación de los colores, ese tipo de cosas. Si queréis, buscadlos por ahí por el canal. Hay un par de listas de reproducción respecto a eso. Bueno, el caso es que Richard Garfield diseñó muy bien el juego. Es una especie de piedra, papel, tijera entre esos colores y, por ejemplo, hay cosas que unos colores pueden hacer y otros no. Y, por ejemplo, el color rojo y el negro nunca jamás han podido interactuar con encantamientos porque eso era algo reservado para el color blanco y el verde. Poder destruirlos, ¿no? Y el azul solamente podía subirlos a la mano. Nunca destruirlos tampoco. Entonces, cada color tiene una identidad muy clara de lo que puede hacer y lo que no. Y es un poco la razón del éxito del juego que está muy bien construido y estructurado. Pues esta carta, alimentar el enjambre, ha dado mucho que hablar porque es una de las veces o de las ocasiones más graves en las cuales han roto esa rueda de cinco colores, ¿no? Nunca jamás el negro haya podido destruir un encantamiento y ahora, de repente, puede. Pierdes una cantidad de vida igual al coste de mana convertido de ese permanente, lo cual es casi irrelevante, ¿vale? Perder vidas. De hecho, incluso en el color negro hasta puede ser bueno perder vidas porque hay cartas con sinergias con perder vidas. Incluso en esta propia colección, en el surgir de Zendikar. La carta es, obviamente, muy buena, ¿vale? Muy buena en limitado porque cualquier removal en limitado es bueno y este es por dos destruir una criatura, ¿vale? Si pierdes vidas, pero ya digo, por dos de mana destruir una criatura es muy bueno en limitado. Es bueno en construido, yo creo que es jugable en construido aunque sea conjuro en construido, pero es que también destruye encantamientos y esto es lo que la lleva a un nivel superior en construido. Esta carta se va a jugar muchísimo en construido porque hay encantamientos en construido. Vamos a ver cómo evoluciona el metajuego de estándar pero es que es posible que esta carta, si hay encantamientos en estándar, que creo que los va a haber, la carta se va a jugar de base en muchos mazos. Si no, se va a quedar en los banquillos, quizás, ¿vale? Puede ser que se quede en los banquillos pero es que la carta es muy buena. Muy buena. Eso de que el negro pueda destruir encantamientos, no sé, a mí me explota la cabeza. No debería ser así, yo creo. Bueno, se han atrevido a lanzarlo así. No es la primera vez que se salen un poco de los colores. Lo hicieron, por ejemplo, en Planar Caos, Caos Planar, fue una colección entera en la cual las cartas se salían de esos colores pero fue todo muy medido. No sacaron cartas rojas o negras que destruyen encantamientos, por ejemplo, ¿vale? ¿Alguna vez ha ocurrido que algún color se ha salido de su cometido mínimamente, pero de forma tangencial como en este caso? Dices, ah, pero es que pierdes vidas, pero ¿qué más le da al color negro a perder vidas? O si estás enfrentando el da control, ¿qué más te da a perder vidas? No me gusta, no me gusta. Ya lo digo, la carta es muy buena. No me gusta. Cazador de Penumbra Funesto, por 2 es 1-1-1, con estímulo 4. Por 2 es 1-1-1, vuela vínculo vital, pero si has pagado 6 por ella, por el estímulo, entonces entra en juego con 2 contadores más 1-1. Esta carta es jugable, es jugable en limitado, tiene un buen tipo de criatura que es zombie, no creo que sea muy relevante, pero en limitado es buena. Por 2 es 1-1-1, vuela vínculo vital, está bien. Y si tienes sobra el mana, a ver, si la partida se alarga, lo que quiere decir esta carta es que es buena al principio, mejor dicho, es digna al principio de la partida y es digna al final de la partida por 6 de mana. Está bien, en construido obviamente no vas a ningún lado con esto. Señor del fango de Gul'daz, de Gul'daz, perdón, de Gul'draz. Mola el dibujo. Por 3 es una criatura 2-3, tipo cocodrilo, que cuando muere pone un contador más 1-1-1 sobre la criatura objetivo que controlas. Carta obviamente malísima para construido, por 3 es una criatura 2-3, ¿a dónde vas con esto? A ningún lado. Y en limitado de relleno, ni siquiera en limitado es muy buena, porque por 3 es un 2-3. Es una criatura que usas para rellenar y si se muere, pues me da y le pondré un más 1-1-1 algo, que ojalá se lo pongas al cazador de penumbra funesto y sea un 2-2-vuela vínculo vital, entonces ya se vuelve muy interesante. Una carta muy mala, construido de las peores cartas que puedes encontrarte prácticamente, y en limitado bastante mediocre también, no nos engañemos. Boa de Agra, por 3 es un 0-0, bien, que entra al juego con 2 contadores más 1-1-1, vale, o sea que por 3 es un 2-2. Y dice que cada criatura que controlas con un contador más 1-1-1 sobre ella tiene amenaza, como ella misma tiene contadores más 1-1-1, ella misma tiene amenaza, por 3 un 2-2 amenaza, bueno, es casi lo mismo que por 3 un 2-2, pero bueno, algo mejor es. No sé cuántos contadores hay en el color negro, esto tiene sinergia con contadores, esto también, o sea, es decir, estos son cosas relacionadas con contadores, esto tiene relación con contadores, pero vamos a olvidaros, esto es una mítica. Bueno, esta boa es muy mala en construido, lo mismo que el señor del fango de Gul'drath, la boa en construido es injugable, y en limitado, si tienes un buen mazo de contadores te la puedes plantear, pero tampoco es la bomba, ¿eh? Vampiro de Altacuna, por 4 es un 4-3, sin habilidades, lo único bueno que tiene es que es tipo criatura guerrero, por tanto cuenta para la party, y que es vampiro, lo cual podría generar sinergias, pero claro, en construido, esta carta es malísima, muy mala, por 4 un 4-3, vainilla o vanilla, por cierto, las criaturas que se dicen vainilla, vainilla o vanilla en inglés, generalmente son criaturas, nos referimos a ellas, criaturas que no tienen habilidades, que por 4 es un 4-4, por 3 es un 3-3, o como en este caso, por 4 un 4-3, sin más, una criatura vainilla, que en construido son injugables, hace ya muchos años que en Magic las criaturas vainilla no suelen ver juego, vale, muy raro que vea juego una criatura vainilla, tiene que ser algo muy desproporcionado, o entrar muy claramente en una estrategia por su tipo de criatura, el limitado, el limitado, bueno, es guerrero, es decir, cuenta para la party, ya hemos visto bribones, hemos visto clérigos, vale, bribones, clérigos, entonces para tu mazo del limitado, va a ser interesante jugar vampiro de alta cuna, sobre todo si tienes sinergias con la party, y no es mala por 4 en 4, 3 es jugable, o sea, el limitado pasa el corte en construido es un 0, inscripción de catástrofe, por 3, estímulo 4, eliges una de estas tres opciones, hay un hechizo similar a este pero en el color azul que lo vimos ayer, que tiene un coste tal y luego estímulo 4 y eliges una o todas si pagaste el estímulo, bueno, pues si fue estimulado eliges todas las opciones o todas las que quieras, vale, primera opción, el oponente objetivo descarta dos cartas, por 3 de maná está en la media, segunda opción, regresas la carta de criatura objetivo de coste 2 o menos de tu cementerio al juego y la última habilidad, destruyes una criatura objetivo con coste de maná convertido de 3 o menos, estoy pensando, esta carta, en construido, estoy pensando primero si en construido es jugable o no, en construido no es mala, puede haber juego en mazos tipo, en mazos de criaturas pequeñas en general, ¿vale? ¿por qué? porque es versátil, es versátil porque por 3 de maná, pues mira, si le pillas al rival con dos cartas en mano, dices, pues mira, te quito las dos cartas que te quedan en mano y a lo mejor le has destruido porque eran justo sus dos claves para la victoria, que no tienes otra cosa, el rival no tiene cartas en mano, pues mira, puedes reanimar algo desde el cementerio, que puede ser un croxa, ¿vale? porque el croxa tiene coste 2 y bueno, hace algo, ¿no? es decir, de hecho lo que hace es quitarle una carta al oponente y a lo mejor hasta hacerle daño también, ¿no? Y luego la última, destruir criaturas de coste 3 o menos, pero bueno, por 3 de maná destruir una criatura de coste 3 o menos puede ser, bueno, obviamente la carta es buena pagando 7, cuando pagas 7 y haces las 3 cosas es bastante poder lo que tiene aquí, en limitado es una bomba, yo creo, en mi opinión, en limitado tienes que intentar aguantarla hasta 7 de maná y con 7 de maná puede dar la vuelta completa a la partida, quitarle las dos últimas cartas de la mano al rival, recuperar una criatura del cementerio y además destruir una criatura del rival, en limitado es una bomba, es muy buena carta y en construido no la veo injugable, lo que no sé es qué clase de mazo va a querer jugarla, eso es el problema, mazos de control que aspiran a llegar a 7 de maná o mazos de costes bajos que se preocuparán únicamente del coste 3 y su versatilidad, pero ahí está la carta, creo que es jugable en construido, no sé si al final verán juego, porque hay muchísimos removals en estándar siempre y esta carta dentro de los removals es bastante floja, aunque no me parece mala del todo y en limitado es bastante buena, jugadla en limitado, por supuesto, no la dejéis fuera de vuestro mazo. Plaga litoforne, por 2, es un aura, es decir, un encantar tierra en este caso, cuando dice encantamiento es que el encantamiento se pone en mesa tal cual, si dice aura es que se pone sobre un permanente, ya sea criatura, tierra o lo que sea, bueno, en este caso es encantar tierra, lo pone aquí debajo. Bueno, pues dice que cuando entro al juego robas una carta, o sea, no pierdes carta, juego el encantamiento sobre una tierra que tengo, robo carta, no he perdido carta en el proceso. La tierra encantada pierde todos los tipos de tierra y habilidades, o sea, es decir, si era un bosque, deja de ser un bosque, ¿vale? Por tanto ya no da mana verde y si era una tierra con algún tipo de habilidad, pierde dicha habilidad, esta carta es interesante y dice, la gira si agrega mana incolor, ¿vale? Este simbolito que no es muy habitual significa mana incolor, por cierto, por si no lo sabéis y luego puedes girarla, pagar una vida y agregar mana de cualquier color. Vale, vale, o sea que, o sea que, el bosque te lo cargas pero a cambio le das una tierra que da mana de los cinco colores si se la pones al rival, pero también puedes ponérselo a una tierra tuya para que de mana de cualquier color si lo necesitas. Entonces, bueno, es versátil porque puedes cargarte una carta, una tierra que tenga habilidades, ¿vale? por ejemplo, tienen algún tipo, algún castillo, ¿vale? Ya sea el castillo rojo, el azul, el negro, el que sea en mesa, que son buenos, pues con la plaga litoforme, la luna es la habilidad y encima robas carta, ¿vale? Y luego el rival, bueno, se queda con una tierra que da mana de los cinco colores pero es posible que ya no sea muy relevante. Que tú tienes un mazo pentacolor y quieres una tierra que de los cinco colores, pues mira, con la plaga litoforme no pierdes carta, robas carta y tienes una tierra que puede dar mana de los cinco colores. Creo que la vamos a ver, o sea, en limitado no juguéis esta carta, ¿vale? En limitado es muy poco probable que tenga alguna tierra útil o que tú estés loco y quieras jugar un mazo pentacolor en limitado, así que yo creo que en limitado no es buena y si la quieres jugar, mal has hecho porque te has montado un mazo de cinco colores y no deberías y en construido creo que va a haber juego en banquillos, creo que en banquillos puede estar bien. No sé en qué formatos porque actualmente la verdad es que no hay tierras con habilidades muy buenas pero ¿sabéis qué? Poco a poco, tarde o temprano, en histórico, incluso en estándar próximamente, es posible que acaben sacando manlands, es decir, tierras que se convierten en criaturas. La verdad es que llevamos bastante tiempo sin tierras que se convierten en criaturas en estándar. Llevamos un buen tiempo sin ellas pero acabarán volviendo, ¿vale? Las tierras que se convierten en criaturas son una temática que siempre ha resultado muy buena y a la gente le ha gustado y ha sido recurrente a lo largo de la historia de Magic. De hecho, prácticamente desde el principio de la historia del juego tenemos tierras que se convierten en criaturas. Creo que la primera, creo, a lo mejor me estoy colando, diría que es la factoría de Mirra de Antiquitis, ¿no? Si no recuerdo mal, no sé si había otra anterior. No creo, yo creo que es la primera, ¿verdad? Bueno, solamente un ejemplo. Desde ese día, desde Antiquitis con su factoría de Mirra, tenemos criaturas que se... Manlands, ¿no? Manlands, criaturas que se convierten en... Perdón, tierras que se convierten en criaturas y ese es un ejemplo nada más de la utilidad que puede tener Plaga Litoforma. Así que si hoy no es útil porque no hay tierras que se convierten en criaturas o no hay tierras con habilidades que realmente quieras anular, lo acabará siendo. Acabará siendo útil, ¿vale? La Plaga Litoforme, tarde o temprano. Así que es una carta que se verá en banquillos en un futuro próximo, si no ya. Sacerdote de Sangre de Malakir, por dos es un, dos, uno, que cuando entra en juego cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas, donde X es la cantidad de criaturas en tu grupo. Es clérigo y es vampiro, son buenos tipos de criatura y es una carta que creo que el limitado es de relleno, está bien, como mínimo, como ella es clérigo, cuenta como una. Si no tienes otra criatura en mesa, tienes una criatura en tu party. Así que como mínimo al entrar en juego ya hace un Drenar Vida de uno, que no está mal. Así que es una carta en limitado de relleno. Sí, en limitado hacer un Drenar Vida de uno o de dos al principio de la partida, pues bueno, pues ya está, vale, no ganas nada del otro mundo. En construido me interesa incluso más. ¿Sabéis por qué? Porque si tienes un mazo agresivo, rojo-negro, estoy pensando sobre todo en un mazo Rakdos, agresivo, bicho segundo turno, bicho tercer turno. Este Sacerdote de Sangre de Malakir es como una especie de... ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. Hay un... En M20, o no, en M19, no me acuerdo el nombre de la criatura, había en el color rojo por dos un 2-1 que cuando entraba en juego hacía dos daños a un oponente o a un planeswalker que controlaba... Bueno, a un jugador o planeswalker, ¿no? Y este me recuerda un poquillo a él. Con que tengas dos criaturas ya hace dos daños extras cuando entra en juego. Es decir, esta carta creo que en construido es mejor de lo que parece porque como mínimo por dos es un 2-1 que, ojo, es clérigo, por tanto cuenta para la party. Ojo, es vampiro, que es un tipo de criatura bastante interesante para construido porque tiene muchas sinergias, es una tribu buena y que cuando entra en juego hace daño al rival, ya sea uno, como mínimo uno si está él en juego, que pueden ser dos o pueden ser tres o cuatro incluso. Así que creo que en limitado es peor que en construido. Creo que en construido esta carta puede haber juego en mazos agresivos de vampiros o de party o ragdos agresivos o lo que sea porque es un pequeño daño extra que ya sé que no es mucho daño pero es algo todo va sumando, ¿vale? Bueno, ya en los comentarios debajo me decís el nombre de la criatura roja esa que os estoy diciendo porque no sé cómo no me acuerdo del nombre de esa criatura que es una carta que se ha jugado hasta la saciedad y que además se sigue jugando ahora mismo en histórico en el mazo monorrojo agresivo en la burn o sea, el mazo monorrojo agresivo en la burn desde que salió esa criatura que al principio la gente pasó de ella y dijo ah, esta no es buena se ha jugado en todos los mazos burn o monorrojos o agresivos rojos que se han podido jugar y es de las pocas cartas que perviven en ese mazo y siguen jugándose. Bueno, siguiente carta. Sacerdotisa de Plaga Saqueadora por tres es un 3-2 clérigo y vampiro al igual que el sacerdote de sangre de Malakir que siempre que ganes vidas cada oponente pierde una vida o sea, si tú ganas 8 vidas de golpe una habilidad que te hace ganar 8 vidas el oponente pierde una vida ¿sabéis lo que quiero decir, no? que tienes que ganar las vidas de forma independiente o si atacas con 8 criaturas con vínculo vital haces daño con las 8 criaturas al rival solo ganas una vida es cada vez que ocurra la acción de ganar vidas ¿sabéis? entonces, cuidado que no penséis ah, pues si gano 8 vidas pierde 8 vidas el rival no es así esto no es no es un vito quiero decir por tanto, en construido esta carta es absolutamente injugable porque Vito hace lo mismo pero muchísimo mejor ¿no? ¿se podría montar un mazo que acompañe esto a Vito? yo creo que no hace falta creo que llevar a Vito ya es suficiente y esta carta no es suficientemente buena como para justificarlo porque además es mucho peor que Vito, como digo entonces yo creo que para construido no la veremos en juego ya sé que tiene tipos de criaturas muy interesantes de party de vampiros pero y el limitado el limitado es buena el limitado es buena porque por 3 es un 3-2 tiene dos buenos tipos de criatura y si tienes un mazo con el cual puedes ganar algunas vidillas pues vas a hacer perder algunas vidas estas al rival es que de hecho estas dos cartas el sacerdote y la sacerdotisa van de la mano son comunes va a ser fácil que tu mazo tenga una o dos o tres copias de cada una de ellas o sea que crean sinergias está bien el limitado es bastante buena la sacerdotisa sobre todo teniendo en cuenta que al lado tienes el sacerdote buena carta para el limitado creo que mala para construido tallamente es un equipo por uno negro que cuando entra en juego lo anexas directamente a una criatura de gratis que tu controles eso está guay vale y dice que la criatura equipada obtiene más uno más cero y si tu oponente tiene ocho cartas o más en su cementerio en vez de eso es más tres más uno wow wow en limitado es muy difícil que el oponente tenga ocho cartas en su cementerio hemos visto ayer vimos el color azul el color azul tiene muchas cartas de dequeo el color azul tira muchas cartas al cementerio del rival entonces creo que el tallamente es un equipo que en limitado va a entrar fácilmente y muy bien por cierto en mazos azul negros porque va a ser fácil que pueda hartar ese más tres más uno se equipa gratis por un solo mana negro y creo que también es muy relevante combinado con azul no solo por el dequeo del oponente vale el moler que le puedes hacer al mazo del rival sino porque el color azul tiene criaturas con evasión criaturas con volar o criaturas imbloqueables es una de las peculiaridades del color azul lo que hablaba hace un rato de las de las identidades de color de que cada color tiene sus características el azul suele estar ligado a criaturas voladoras e imbloqueables suele estar ligado entonces este tallamente funcionará muy bien el mazo azul negro de dequeo con esta sinergia si no es con azul creo que la carta es bastante mediocre vale porque no va a tener ocho cartas en el cementerio nunca el rival y porque bueno dar más uno más cero a criaturas que no tienen evasión que no tienen volar o amenaza o algo por el estilo es un poco volar sobre todo yo creo que la clave es volar o imbloqueable para que esto sea bueno así que ya digo en color en limitado en color azul creo que es bueno sin color azul creo que no va a ser buena vale en construido creo que en construido el mazo de dequeo que pueda haber azul azul negro no va a querer llevar o sea no va a ser un mazo agresivo no va a necesitar tallamentes para ganar la partida si fuese un mazo agresivo sí pero es que creo que el que va a ver no lo va a ser así que no creo que la veamos en construido pero voy a matizar igual que matizado antes con el limitado el limitado será buena en mazos azules negros pero no en el resto y en construido será buena si hay un mazo de dequeo que sea agresivo cosa que no creo que ocurra es que quizás el mazo de brigones azul negro no sé no sé no creo que sea buena en construido sinceramente salvo en ese caso muy específico drenar la mente por tres conjuro el oponente objetivo descarta dos cartas lo que dije hace un rato la media por tres descartar dos al oponente pero es que además muele una carta pierde una vida y tú ganas una vida son un montón de cositas que tiene el limitado creo que es bastante bueno sobre todo ya digo esta sinergia lo de dequearle al oponente dos cartas de la mano más una carta que le mueles ya son tres cartas que van al cementerio hacen la plaga no perdón hacen el tallamente es bastante mejor esta carta creo que es jugable en limitado por todo lo que supone ganas una vida ojo también ganas vida por tanto la sacerotisa le hace perder una vida al rival está bastante bien me gusta drenar la mente en limitado creo que este este hechizo va a ser jugable a ver a lo largo de la historia de magic en limitado ha habido muchos hechizos de coste tres descartar dos al oponente sin más este tiene otras tres cosas más muere una carta pierde una vida y ganas una vida entonces es la misma carta que se ha jugado algo en limitado pero con tres habilidades extra eso lo hace jugable por narices esta carta es jugable en limitado va a ser incluso diría bueno en limitado porque va a facilitar que tu mazo negro haga cosas bien y en construido uff es que son muchas cosas las que hace voy a decir que en construido no creo que se vaya a jugar porque este tipo de quitacartas en construido nunca se han jugado pero es que al ganar tres habilidades extras es que en construido podría llegar a pasar el corte con este tipo de cartas que estamos viendo precisamente aquí no creo que vaya a ser bueno pero es que joder quitacartas es que no está mal ventaja de cartas voy a abrir la puerta venga va aquí me tiro la piscina me mojo un poco en limitado creo que es muy buena creo que se va a jugar muchísimo es común además la vais a ver un montón y en construido creo que puede llegar a ser jugada en un mazo adecuado pero creo que puede llegar a ser jugada en construido y ojalá porque significará que este formato próximo de estándar de construido que vamos a tener está abierto a estrategias que parecían poco buenas o poco viables me gustaría que se jugase saqueador halcón nocturno esta carta se ha hablado mucho de ella por 3 es un 1-3 vuela toque mortal vínculo vital o sea tiene 3 habilidades muy buenas las 3 vuela toque mortal vínculo vital y además dice que su fuerza es igual a 1 como mínimo 1 más la cantidad de tipos de carta en los cementerios del oponente o de los oponentes las cartas en los cementerios solo tienen las características de la carta frontal avisan aquí bueno es decir tipos de carta hay un montón en magic vale pues tierras criaturas encantamientos instantáneos conjuros planeswalkers cartas tribales creo que también contaba como tipo de carta bueno no os preocupéis porque no hay tribal en esta colección así que ni en estándar actualmente ni en histórico siquiera tampoco así que es una carta el sacador de halcón nocturno que por poder pues puede pegar de 5 de 6 vale puede pegar un montón por 3 de maná un 5-3 vuela toque mortal vínculo vital parece que es bastante bribón vale para la party vampiro otro buen tipo de criatura con sinergias con cartas de queo al oponente yo creo que con azul mazo de bribones azul negro de queo al oponente hacer que esto crezca es bastante potente esta carta creo que a ver el limitado es buena de acuerdo sobre todo porque es fácil llevar cartas como drenar la mente y potenciar el sacador de halcón nocturno el limitado es muy buena porque va a ser como mínimo un 2-3 un 1-3 o sea un 2-3 un 3-3 fácilmente va a ser un 2-3 o un 3-3 y un 2-3 con estas estadísticas con estas habilidades mejor dicho ya es bueno ya 3-3 con estas habilidades es buenísimo esta carta va a ser en limitado a una bomba y en construido creo que es jugable se jugará cuidado no nos flipemos mucha gente diciendo es el nuevo el nuevo Tarmogoy mezclado con el con el Nighthawk no sé qué un bicho que había aparecido este antiguamente pero que era un 2-3 que no podía crecer más pero era 2-3 por 3 igual bola toque mortal vínculo vital yo creo que puede llegar a haber juego en un mazo que tenga facilidad para dequear al oponente de una u otra manera si no no es tan bueno de acuerdo si no depende demasiado entonces un mazo de bribones que pueda dequear un poquito al oponente o quitarle cartas y echárselas al cementerio de una u otra manera pensad que la carta puede parecer buena pero si el oponente juega a Uros o Croxas y se exilia del cementerio a sí mismo todas las cartas esto no hace nada prácticamente o si tiene yo que sé el oponente no es manco el oponente va a hacer cosas va a exiliarse su cementerio o va a intentar impedir tirar cartas de cierto tipo al cementerio entonces la carta depende de muchas circunstancias por eso creo que tiene que ir acompañada de algo de dequeo de una u otra manera o de tirar cartas al cementerio del oponente de alguna manera es que si no no es tan buena entonces la carta no nos flipemos yo es que he oído que la gente yo lo que he visto es que la gente se ha flipado demasiado con ella y creo que hay que tratarla con cuidadito ¿se va a jugar? creo que sí acabará siendo realmente o sea sí pero poco en mazos que son un poco un poco yo que sé un poco ahí al límite de ser buenos como un mazo de bribones entonces si al final el mazo de bribones es realmente bueno y competitivo o hay un mazo realmente bueno y competitivo de dequeo o algo por el estilo esta carta pues puede ver a juego creo que es más una carta de banquillo que de base pero aunque el limitado es una bomba sin duda porque todo lo que la acompaña la favorece básicamente en construido está un poquito por debajo del limitado sinceramente experto furtivo de nimana por 4 es un 3-4 que mientras un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio un poco pues lo que hemos comentado antes el experto furtivo obtiene más 1-0 ¿cómo? y amenaza ¿cómo? o sea que en el mejor de los casos por 4 es un 4-4 amenaza eso en construido no es suficiente aunque fuese por 4 un 4-4 amenaza sin más no sería suficiente para construido es mala para construido ojo que es bribón o sea es criatura de party y además es humano que es un buen tipo de criatura y el limitado el limitado tampoco es la bomba el limitado va a ser por 4 un 3-4 que bueno es bribón lo cual sí es útil y que a lo mejor algún día gana más 1-0 y tiene amenaza el limitado es una carta jugable ¿vale? o sea no voy a negar que la carta es jugable el limitado pero tampoco es buena es una carta que está bien el limitado que puede ser que hagas un buen trabajo si tienes un mazo muy construido al dequeo y es posible hacerlo ¿vale? pero bueno mala en construido jugable en limitado aerobailarina de nimana vale vaya nombre por 3 un 2-1 que tiene destello y vuela y además cuando entra al juego el oponente objetivo muele dos cartas ¡guau! es que nos han dado el pack junto todas las cartas que estamos viendo ahora del color negro todas son muy sinérgicas entre sí unas y otras no las 7 que he comentado son sinérgicas entre las 7 pero unas con otras sí lo son la aerobailarina de nimana es bastante buena en limitado primero por 3 un 2-1 vuela es decente tiene destello pues un poquito mejor todavía y que muele dos cartas al oponente lo cual ayuda a que cartas como el sacador al con nocturno sea mejor o el experto furtivo de nimana sea mejor o sea en limitado esta carta es muy buena va a ser clave en el mazo negro sobre todo en azul negro si intentas ganar por dequeo también mejor todavía aunque yo creo que los mazos azules negros de dequeo no van a tener como principal objetivo ganar por dequeo sus cartas son tan buenas y se potencian tanto con cartas en el cementerio del oponente que van a intentar ganar atacando y lo del dequeo va a ser algo secundario que también conseguirán pero secundario y esta carta es jugable en construido si hay mazo de bribones podría llegar a haber juego no es que sea la bomba la carta pero a ver tiene destello tiene volar dequea dos al entrar en juego no es mala del todo y si hay mazo de bribones podría haber juego en ese mazo de bribones de construido es lo que os digo yo creo que no va a ser un mazo competitivo que lo vamos a intentar montar la gente lo va a intentar jugar pero no va a ser suficientemente bueno para construido creo a lo mejor estoy equivocado lo vamos a saber luego esta tarde en la acceso anticipado del resurgir de Zendikar que vamos a estar jugando estos mazos precisamente así que ya lo iremos viendo un poquito uy he leído aquí sacerdotisa coste dos y me he acordado de la sacerdotisa de dioses olvidados que rota de estándar justo mañana bueno la sacerdotisa de nulos del olvido por dos es un 2-1 con estímulo 4 tiene amenaza y vínculo vital ojo es clérigo y es vampiro ojo dos buenos tipos de criatura estadísticas acordes al coste amenaza y vínculo vital la hacen interesante sobre todo lo que hemos visto de ganar vidas es bueno tiene sinergias y dice que cuando entra al juego si fue estimulada si pagaste 6 por ella regresas a una criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla al juego vale en limitado en limitado es una bomba ¿por qué? porque en limitado jugada de segundo turno es muy buena amenaza o sea es difícil de bloquear y vínculo vital es relevante el vínculo vital es bastante relevante en limitado es muy buena al principio de la partida en limitado y en partida avanzada por 6 de maná un 2-1 amenaza vínculo vital no es la bomba pero es que hace un reanimate del cementerio al juego te intentas dequear cartas a ti o lo que sea te buscas sinergias con tu propio cementerio de alguna manera para tirar cartas al cementerio o criaturas grandes y la reanimas encima de gratis ¡guau! es muy buena en limitado y en construido en construido es jugable es jugable primero porque es clérigo para la party es vampiro para el mazo de vampiros amenaza vínculo vital son habilidades buenas incluso para construido por 2 es un 2-1 no tiene pegas y si llegas a 6 de maná hace un reanimate esta carta va a haber juego en algunos mazos negros agresivos de criaturas no sé si de party puede haber un mazo de clérigos también ojo en estándard o mazo de vampiros para histórico pero llegar a 6 de maná no es algo imposible y se convierte en un 2x1 bastante contundente típica partida que se alarga que el mazo de control parece que empieza a remontar y dices cuidado que hemos llegado a la 6 de maná sacerotisa te pongo 2 criaturas en mesa una de ellas es pequeña que es esta pero tiene amenaza y la otra puede ser grande porque la ha reanimado el cementerio ¡uh! es una bomba ilimitado me gusta muchísimo para ilimitado y me gusta mucho para construido espero que vea juego porque esta es luego la típica que si no hay mazo de clérigos si no hay mazo de vampiros si no hay mazo de anime dices pues no es tan buena pero a poco que haya alguna de todas esas opciones o mazo de party a poco que haya alguna de todas esas opciones esta carta gana enteros para construido ¿cómo? carpanta del olvido por 2 es que el nombre me ha llamado mucha la atención por 2 es un instantáneo que dice que la criatura objetivo que controlas gana indestructible hasta el final de turno y robas una carta si esa criatura tiene un contador más uno más uno sobre ella este truco está bien para limitado es un buen truquete para limitado sobre todo si tienes criaturas con contadores más uno más uno bueno es que si tienes criaturas con contadores más uno más uno se hace bastante buena la puedes jugar incluso para ciclarla aunque no te la vayan a destruir la criatura dices pues mira carpanta a mi criatura robo carta ya está la he ciclado la carta la he quitado y la he cambiado por otra pero es que darle indestructible en limitado una criatura tuya es bastante bueno para los bloqueos para los ataques para si te la van a destruir las albas en construido en construido es que no es tan mala en construido a ver no digo que se vaya a jugar pero hay bastantes cartas con contadores más uno más uno hay remodos masivos puedes salvar alguna criatura tuya robas carta es buena en limitado creo y en construido no es 100% mala creo que podríamos llegar a verla en alguna ocasión en construido ya veréis tiempo al tiempo heredero del enjambre por 5 es un 3-3 que vuela clérigo y vampiro otra vez siempre que ganes vidas le pones un contador más uno más uno anda es un compañero de manada de Hany pero por 5 es un 3-3 que vuela obviamente para construido es malísimo porque a donde vas pagando 5 de manada por un 3-3 vuela este tipo de cartas tienen que entrar en juego en el turno 1 turno 2 o algo así para que empiecen a crecer lo antes posible si tienes que esperar el quinto turno para empezar a hacerlo crecer mal vas en un mazo agresivo supuestamente esta carta en construido es un 0 en cambio el limitado está bastante bien porque el limitado por 5 un 3-3 que vuela es hasta jugable pero la habilidad lo hace muy interesante hay bastantes como hemos visto bastantes cosas que te pueden dar ganar vidas hemos visto bastantes cartas que te hacen ganar vidas y este bicho puede crecer a 4-4 5-5 fácilmente y ya por 5 un 4-4 o un 5-5 vuela ya es bastante contundente entonces la carta es buena en limitado es un 0 en construido a ver me ha llamado mucho la atención esta carta porque por 2 de mana una mítica no es habitual es un demonio azote de las aeroruinas y tiene estímulo 5 o sea lo puedes jugar por 2 o por 7 cuando lances este hechizo si fue estimulado cada jugador pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba o sea tanto el rival como tú los dos perderíamos la mitad de nuestras vidas redondeando hacia arriba entiendo que es para un mazo agresivo si tu mazo es agresivo generalmente no te importa perder vidas y al oponente sí le importa perder vidas porque estás agrediéndole vale con tu mazo agresivo dice que la fuerza y resistencia del azote de las aeroruinas son iguales a 20 o sea es un 20-20 vale este bicho por 2 de mana menos la mayor cantidad de vidas de entre los jugadores es cuando lances el hechizo ojo si fue estimulado claro que estimularlo cuesta 7 a ver pensemos si tu juegas un mazo con azote de las aeroruinas te interesa perder vidas vale pongamos que el rival tiene 15 vidas y tu tienes 18 vidas vale pongamos ese caso este bicho sería un 2-2 por 2 ya es jugable vale ya es jugable en construido y en limitado si consigues bajar tu total de vidas y el total de vidas del rival por ejemplo te quedan 12 y al rival 8 esto sería un 8-8 por 2 de mana con el extra el extra de pagar 7 vale el estímulo pues es aún más bruto pero imaginad que la partida es que lo pueden jugar incluso los mazos no los mazos de control no les merece la pena si podemos pagar el estímulo y a los dos jugadores les queda 20 vidas los dos jugadores bajaríamos a 10 vidas y por 2 de mana no por 7 de mana perdón estarías jugando un 10-10 yo creo que le falta volar dado que es un demonio le faltan unas alitas y volar pero bueno esta carta es buena ¿es jugable o no? uff es complicado de decir su fuerza va a ir creciendo ¿vale? según la partida avance creo que el limitado es buena si tienes un mazo en el cual tú puedas perder vidas ¿vale? si no es buena siempre igualmente porque dejas al oponente que ataque o sea lo juegas de cuarto turno de quinto turno por 2 de mana quinto turno te juego mi 8-8 creo que es buena el limitado bastante buena el limitado ya tengas un mazo que pueda perder vidas o no da igual y hemos visto bastantes cartas negras que hacen perder vidas por cierto la carta es buena muy buena el limitado es una bomba no una bomba pero es bastante buena puede ser muy grande por muy poco mana y en construido es más fácil montarte un mazo en el cual puedas perder vidas y el oponente también la carta es bastante buena se va a jugar en limitado obviamente es una mítica es buena se va a jugar en construido es buena también va a haber un mazo con azote de las erorunas va a haber una suicide black ha habido históricamente en el color negro un mazo que se llamaba la suicide black ¿vale? el mazo suicida de color negro ¿no? que consistía en criaturas muy agresivas pero que te hacían perder vidas de una u otra manera y fue uno de los mejores mazos de la historia en su momento de hecho hasta tenía una carta que tuvieron que prohibir de lo buena que era que hacía que el mazo pudiese ganar creo que era incluso de segundo turno con dar ritual hablo ya de hace bastante tiempo el mazo agresivo mono negro hablo de los tiempos de saga de urza esta carta recuerda mucho a esos tiempos y existen formas de perder vidas puedes perder vidas fácilmente y que esto en el segundo turno puede ser en el segundo turno un 1-1 o un 2-2 ¿vale? que pena que de estándar roten las shocklands que son tierras que para entrar en juego te hacen perder dos vidas porque ya con shocklands esto podría ser un 4-4 en el segundo turno juegas dos shocklands pierdes cuatro vidas pa 4-4 por 2 de maná la carta es muy buena ya veréis cómo va a haber juego sí 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 va a haber que construir un mazo un poquito en torno a ella pero seguro que se puede porque me he visto un montón de cartas sinérgicas con ella me gusta mucho muy buena sombra a cuchilladora por 3 es 1-4 bribón para la party vampiro que si giras otro bribón distinto que enderezado que controlas gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno no es muy bueno eso por 3 es 1-4 de momento es malo para construido siempre que haga daño de combate a un jugador ese jugador muele tres cartas vale pues para construido no es bueno de acuerdo pues muy lento por 3 un bicho que pega de uno en construido no puedes aspirar a eso ¿vale? por muy bribón y muy vampiro que sea es insuficiente eso para construido para construido no es bueno para limitado si es bueno porque bueno por 3 es 1-4 en limitado no está mal es un buen bloqueador es un atacante decente porque si tienes más bribones en tu mazo lo cual será fácil hay muchos bribones le puedes dar toque mortal y matar cualquier tipo de criatura por grande que sea y moler 3 como hemos visto es bastante bueno en este en este en este en este limitado en este resurgir de cendigar así que la carta es bastante buena en limitado y mala mala en construido verdicto de las sombras por 5 es un conjuro exilia todas las criaturas y planeswalkers con coste de 3 o menos del juego ¿vale? y también del cementerio de los cementerios ¿vale? de todos los cementerios tuyo y del oponente esta carta es buena ¿vale? en limitado los efectos ira de dios son buenos en limitado muy buenos en limitado porque tú juegas en torno a ellos sobre todo teniendo en cuenta que solo afecta cosas de coste 3 o menos entonces pues no juegas tus cosas de 3 o menos te las guardas y juegas las de coste 4 o más y ya está ¿no? y en construido pasa un poco más o menos lo mismo en construido es que también exilia planeswalkers en construido dejas al oponente que juegue sus bichillos al principio y luego se los exilias todos y además también exilias cementerios ¿vale? o sea todas cartas de cementerio que puedan tener sinergia ojo uros croxas de cementerios esta carta es muy buena esta carta en limitado es muy buena ya digo poder destruir varias criaturas de golpe es muy bueno juegas un poco en torno a ella además le sacas partido en limitado es muy buena y en construido es muy buena va a haber mucho juego va a haber juego de base y de banquillo seguro o sea es una carta quizás más de banquillo que de base pero va a haber juego seguro espectro de aerorruina por 2 es un 3-1 bueno vale bien bastante agresivo tipo de criatura sombra ahí hemos perdido una oportunidad estímulo 3 o sea la puedes jugar por 2 de maná o por 5 no puede bloquear bueno es una pega que no suele ser grave cuando es una criatura agresiva ¿no? que lo que buscas es ganar atacando si el espectro de aerorruina fue estimulado entra en juego con 2 contadores más uno más uno o sea que por 2 es un 3-1 pero por 5 es un 5-3 ¿vale? tienes un 3-1 por 2 o un 5-3 por 5 la cuestión dices ah pero es que es malo por 5 ya no es tan bueno pero si te sobra el maná es que es lo que pasa esta carta es buena porque al principio o sea en ese sentido del coste es buena porque al principio de la partida tiene unas estadísticas decentes y en partida avanzada pues tiene unas estadísticas decentes ese es el sentido ¿vale? aterrizaje landfall siempre que una tierra entre en juego bajo tu control si está en tu cementerio y es tu turno lo puedes lanzar lo puedes jugar desde el cementerio es decir lo puedes jugar pagando 2 o 5 ¿vale? esta carta es buena esta carta se va a jugar en... bueno es buena es cuidado el problema es que no sé si se va a hacer hueco en limitado es decente ¿vale? en limitado es buena porque por 2 para un segundo turno está bien un 3-1 que yo que sé lo vas a intercambiar por cualquier criatura del oponente en un bloqueo en un ataque o lo que sea ¿vale? pero luego cada turno lo puedes volver a jugar cada turno que juegues tierra lo puedes rejugar desde el cementerio y al principio de la partida es caca es un 3-1 te lo puedes bloquear un 1-1 y matártelo pero en partida avanzada ya es un 5-3 y eso lo puedes hacer turno tras turno lo puedes recuperar desde el cementerio jugándolo pagando su coste ¿no? ya sea el coste normal o el coste estimulado así que en limitado es muy buena y en construido también porque en construido ¿cuál es el problema de los mazos agresivos contra los mazos de control? que te tiran la ira de dios o te matan las criaturas y ya está estás al top de que a ver que me robo ¡oh! una tierra ¡oh! ya he perdido ¡ah no! espérate juego tierra landfall puedo jugar el espectro de aerorugina y encima pago el estímulo y es un 5-3 en mesa por 5 entonces la carta es muy buena en construido también porque te permite un poco digamos rehacerte de esos removals que llevan los mazos de control buena carta buena carta no sé si al final verá juego porque le falla obviamente lo estaréis pensando le falla el tipo de criatura en cuanto fuese bribón o clérigo o guerrero o algún tipo de criatura de la party o algún tipo de criatura sinérgica como guerreros o vampiros o tritones o algo por el estilo pues ganaría bastantes enteros o que tuviese algún tipo de habilidad sinérgica lo que le falla es que no es sinérgica pero por sí misma es muy buena ¿eh? felino sombrío de aerorruina por 4 es un 3-3 horror felino vale es felino el tipo de criatura que tiene algún tipo de utilidad por 2 sacrificar otra criatura le pones un contador más uno más uno y siempre que una criatura que controlas con un contador más uno más uno sobre ella muera robas carta incluyéndose a sí misma obviamente no es una carta para construido porque por 4 es un 3-3 pero en limitado es bastante buena en limitado es una carta que por 4 es un 3-3 que bueno es jugable por esas estadísticas en limitado y que puede ir creciendo y que si mueren criaturas con contadores más uno más uno encima vas robando cartas y hay bastantes criaturas con contadores más uno más uno como hemos visto antes así que la carta en limitado es bastante de hecho es bastante buena en limitado no es una bomba no es un 5-star no son 5 estrellas pero es jugable e incluso buenecilla en limitado en construido es injugable venga llegamos al final una hora de vídeo si es que no Ender el alma por 3 instantáneo rara vale este dibujo me parece increíble me parece de los dibujos más espectaculares de toda la colección sinceramente increíble cada oponente sacrifica una criatura o un planeswalker con el coste de mana convertido más alto de entre las criaturas y planeswalkers que controla es bastante bueno diréis ¿cómo que es bastante bueno? si es el oponente el que elige a lo mejor tiene tokens y bichos y tal pues elige el token ¿no? sí pero bueno en general la carta es buena porque por 3 es instantáneo vale lo puedes jugar en cualquier momento y puede destruir cosas que son indestructibles vale puede destruir cosas que tienen antimaleficio porque es el oponente el que está obligado a sacrificar y como lo que sacrifica es lo de mayor coste le vas a pillar siempre lo más gordo que tiene lo más peligroso obviamente en limitado es un removal muy bueno te juego mi 6 6x6 pues mira zas ender el alma sacrifica lo que tengas de mayor coste ya sea criatura o planeswalker también planeswalkers encima es versátil criaturas y planeswalkers esta es que al final es lo que os decía algunos removals que he comentado he dicho bueno no sé si se jugará o no porque es que hay tantos removals y tan buenos en estándar que hay mucha competencia entre los removals pues zas otro más ender el alma otro buen removal para limitado es muy bueno lógicamente en limitado vas a jugarlo seguro 100% y en construido es bastante bueno a velocidad instantánea que el oponente sea el que sacrifique lo hace incluso mejor y además criaturas o planeswalkers y además lo de mayor coste o sea la carta es buena en construido y es buena en limitado se jugará en construido si seguro este es el típico removal que va a depender un poco del metajuego porque lo que digo si los mazos están llenos de permanentes de criaturas y planeswalkers de costes bajos pues a lo mejor es un poco mala porque el oponente tiene 8-1-1 de coste 1 o de coste 0 pues no hace nada ender el alma si el metajuego es de ese estilo ender el alma es malo pero si el metajuego es de te juego mis 7-6 arrolla antimaleficio vas pues mira ender el alma y te lo he matado aunque tenga antimaleficio entonces ender el alma es bueno entendéis lo que quiero decir pero la carta es buena en general de acuerdo eso es innegable agresión timada por 2 instantáneo eliges una o dos de las habilidades que tiene la criatura objetivo obtiene menos 1-1 pon un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo creo que esta carta en limitado es buenísima es que en limitado le da la vuelta a fases de combate a bloqueos, ataques le da la vuelta y encima es común esta carta en limitado es una bomba esta carta en limitado es una bomba como le va a dar la vuelta a las partidas y encima pone contador más 1-1 que como hemos visto tiene sinergia con ciertas cartas como el filino sombrío aerorruina esta carta es buenísima en limitado es común la vais a ver hasta la saciedad no ataquéis ni bloqueéis contra un mazo negro sin tener en cuenta que puede tener esta carta en la mano el rival y es tan buena en limitado que yo creo que incluso podría dar el salto a construido no es malo dar menos 1-1 por 2 a velocidad instantánea quiero decir es suficiente para matar criaturas pequeñas y si tu mazo es de criaturas es mejor todavía porque pone un contador más 1-1 entonces hace dos cositas pequeñas pero relevantes entonces la veo buenísima en limitado y jugable en construido si el metajuego de construido de estándar está lleno de mazos de brigones o de criaturas pequeñas o este estilo de cartas la agresión teimada es buenísima porque tu mazo será un mazo de criaturas pequeñas que le matas una criatura al rival y haces crecer una criatura tuya lo cual aunque ya sé que no hay muchas fases de combate en construido si el metajuego es de fases de combate esta carta marca diferencias vale es bastante buena me gusta mucho Tavorax el fin de la esperanza por 3 es un 2-2 vuela ya es jugable en limitado vamos a ver si es jugable en construido clérigo vale de parte demonio dice que tiene vínculo vital mientras tenga 5 o más contadores más 1-1 vale son muchos contadores esos para que tenga vínculo vital si tiene 5 contadores más 1-1 es un 7-7 vuela segunda parte del texto tercera parte mejor dicho siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera hablemos de gatos ay no que los han prohibido de estándar le pones un contador más 1-1 vale y si esa criatura era un clérigo puedes robar una carta y si lo haces pierdes una vida wow va a haber mazo de clérigos si hay mazo de clérigos el taborax este se va a jugar si no hay mazo de clérigos no creo que se vaya a jugar por muchas es que son 5 criaturas las que quieran mandar al cementerio para que esto sea bueno de verdad sería bueno si hay mazo de clérigos ojo si hay mazo de clérigos sería muy bueno así que ya digo en limitado es bastante bueno de por sí por 3-1-2 2-2 vuela que si tienes clérigos pues mira le pones un contador más 1-1-1 cuando mueren sí es que en limitado es buenísima en limitado es buenísima porque va a crecer seguro y vas a robar cartas porque algún clérigo vas a tener porque hay un montón de clérigos pero en construido yo creo que será bueno solo si hay mazo de clérigos si no no creo que merezca la pena cuando muere ella robas si esa criatura era un clérigo siempre que otra criatura no cuando muere ella aunque ella es clérigo no robas cartas solo robas cartas cuando muere otra criatura ¿vale? librarse de la muerte por 6-1-1 un conjuro cuesta 1-1 por cada criatura en tu grupo en tu party o sea como mínimo puede costar 2 regresas la criatura objetivo regresas la carta no o sea a ver regresas una criatura de tu cementerio y una carta de clérigo de tu cementerio puedes regresar hasta 2 cartas de tu cementerio que sean clérigo bribón guerrero hechicero objetivo de tu cementerio el campo de batalla por 6 de maná wow puede que haya un mazo de puede que haya un mazo al final si que haya mazo de de party puede haberlo por 6 de maná inlimitado es buena diréis como incluso con incluso con 0 criaturas en tu party inlimitado creo que es buena porque por 6 te animas 2 criaturas una que sea clérigo bribón guerrero hechicero y otra criatura que también puede serlo ¿sabéis lo que quiero decir? o sea puedes reanimar 2 clérigos este texto está abierto a ese sentido ¿vale? si puedes pagar menos puedes pagar 3, 4 o 5 de maná pues mejor todavía para que esta carta sea buena esta carta es muy buena en ilimitado y en construido en construido no la veo injugable si hay un mazo de party pero yo creo que es solamente para un mazo de party doblegar a los débiles por 3 instantáneo destruir el criatura objetivo con fuerza 3 o menos es un removal decente para limitado ¿vale? en limitado no es una bomba porque destruye solamente criaturas pequeñas pero en limitado es jugable bastante bueno en limitado lo vais a jugar seguro es común además os vais a ver muchos de ellos pero en construido es lo que decía antes hay tanta competencia tantos removals buenos ya en construido que este es malo no pasará el corte de construido ni de lejos y bueno pues con esto terminamos el análisis del color negro de Zendika Rising wow me ha encantado el color negro de los 3 colores que hemos visto hasta ahora el que más me ha gustado de todos sin duda bueno esta tarde no os lo perdáis ya lo sabéis 7 de la tarde hora de España UTC más 2 tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción pincháis twitch.tv barra magicblock.tk pasos por ahí voy a estar en directo jugando vamos a pasarlo genial vamos a probar las nuevas cartas en el early access el acceso anticipado un día antes de que salga oficialmente la colección en Magic Arena que sale mañana jueves hoy miércoles ya podemos disfrutarla así que pasaos por el canal me vais a ver jugando manquear me vais a ver ganar, perder, llorar sufrir de todo con las nuevas cartas y los nuevos mazos mazos de bribones mazos de dequeo mazos de clérigos bueno o sea va a ser la fiesta de la espuma como me gusta decir así que nada os espero luego por allí muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente en el siguiente ligo irá a ser la fiesta me va a ser la fiesta y no 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 CC por Antarctica Films Argentina